En el saludo de la mañana, cuando queremos abrir nuestro espacio a la entrevista, saludamos a todos y todas quienes están siempre al pendiente del comasónico, igualmente a las diferentes autoridades que visitan nuestro estudio, como está acá nuestra amiga la abogada Yadira Santi, quien es la directora distrital de el MIES acá en Pastaza. Yadira, buenos días, qué gusto tenerla en nuestros estudios, vamos a abrir esta palestra o plataforma informática para socializar diferentes proyectos y programas que maneja el MIES, en este caso el proyecto de Misión Ternura, que será un lanzamiento oficial y que les vamos a conversar. Bienvenida Yadira. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas las personas que están en redes siguiendo este programa, es muy importante poder saludarles y poder compartir cada uno de los programas que manejamos como institución. Cuéntenos del programa que ustedes van a lanzar, esto es a manera de lo que es a nivel nacional o solamente para lo que es Pastaza o la Amazonía como es Misión Ternura. Es importante destacar el compromiso y la responsabilidad directa de nuestro presidente Lenín Moreno, que a partir de su inicio de gestión se ha venido enfatizando lo que es el trabajo directo con lo que es grupos de atención prioritaria. En base a ello nosotros como institución estamos dentro del plan y programa que es Misión Ternura. Esto es a nivel nacional, se está desarrollando en cada una de las provincias de todo el país, enfatizando en sí directamente en sectores y cantones donde que se puede visualizar el alto índice de desnutrición y de que no tienen recursos económicos. Yo pensé que iba a decir que el alto índice de falta de ternura. También, yo considero que es importante, si nosotros trabajamos con estos niños, esta Misión Ternura va enfatizado a niños de 0 a 5 años. Ustedes entenderán que es importante poder brindar la atención con cada uno de los ministerios competentes, pero de una manera cálida, enseñándole en sí a estos niños a ser más afectivos, de tal manera que si nosotros preparamos, si nosotros trabajamos en la niñez, estamos apoyando para en un gran futuro poder tener buenos jóvenes, buenos profesionales en ese sentido. ¿Desde cuándo nace este proyecto que se va a ejecutar a nivel nacional, que será el lanzamiento? ¿Quién me va a contar cuándo? Pero, ¿cómo nació este proyecto? Usted dice que es para el sector de los niños de 0 a 5 años y que se les va a enseñar valores y todo el cuidado y todo eso, pero en sí el proyecto, ¿de dónde nace? ¿De la costa, de la sierra, de acá en la Amazonía? ¿Quién propuso esto, Almíes? Esto es a nivel nacional, esto viene directamente impulsado desde la presidencia de la República. En la cual todos y cada uno de los ministerios, en base a nuestras competencias que tenemos, es una minga nacional que se va a desarrollar conjuntamente con Minedum, Senahua, también estamos hablando del registro civil, el Ministerio de Salud, todas esas entidades que tenemos competencia en el trabajo directo con estos niños. Ahora, ¿esto no chocará con el tema de que ustedes manejan los otros proyectos en el tema con los niños, como los y bebés y todo esto, no se choca, no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Es más bien fortalecer estos programas y proyectos, en el sentido de que nosotros tenemos que dar una prioridad a estas áreas en las cuales nosotros trabajamos. El Ministerio de Salud tendrá que aportar en lo que es la vacunación, el seguimiento, la atención a estos niños que están en estado de desnutrición. El registro civil, uno de los derechos prioritarios de los niños es el registro que se debe hacer. Además de ello, nosotros tenemos también… También es importante destacar, si tenemos desnutrición, tenemos por el hecho de que no tenemos agua segura. Entonces, también aquí Senahua tiene competencias en esto. Es más bien enfocar y fortalecer el trabajo que nosotros estamos haciendo como ministerios. Y creo que también las municipalidades, ¿no? Porque si hablamos de agua segura, agua potable, agua que sea apta para el consumo de todos los quienes habitamos en los diferentes sectores del país, hablando de lo que es pastaza. Ahora, Yadira, cuéntenos un poco sobre este proyecto en sí, ya cuándo va a ser y el hecho de que cómo deben de hacer las mamitas si de pronto quieren que sus hijos que tienen cero edad hasta los cinco años, como usted mencionaba, puedan formar parte de este programa que se llama Misión Ternura. Es importante destacar, usted acababa de mencionar que los alcaldes son los que directamente están viendo y priorizando estas necesidades. En base a ello, se está conformando el comité en el cual el alcalde del Cantón Arajuno es el que va a estar al frente de este proyecto de Misión Ternura, es el que va a estar dirigiendo conjuntamente con cada uno de los ministerios. Es por ello que invito a todas las madres, a toda la ciudadanía del Cantón Arajuno que se va a dar el lanzamiento ahí para que sean partícipes de este evento que se va a desarrollar el lanzamiento de Misión Ternura que va a ser en el espacio cubierto, el Moretal, en el Cantón Arajuno, el día 20 de marzo a partir de las 2 de la mañana. ¿Por qué en el Cantón Arajuno? A nivel nacional se ha hecho una estadística en el cual se ha determinado los cantones con más alto grado de… ¿Desnutrición? Desnutrición. Ya, Arajuno está dentro de aquello. Así es, tenemos un 80% de desnutrición en niños y niñas dentro de los rangos establecidos de los 0 a 5 años. Estamos hablando que en comunidades indígenas, a lo mejor de cada dos niños, tenemos uno que está dentro de lo que es desnutrición. Bueno, en este sentido entonces, tomando en consideración que el Cantón Arajuno y es un buen dato que debemos conocer, está dentro de lo que es considerado el Cantón con mayor desnutrición en el ámbito de los niños y niñas y por eso va a trabajar ahí este proyecto. Ahora ya dirán, requisitos que tengan que tener los niños para pertenecer a este proyecto o cómo es establecido. Este es a nivel nacional, se va a trabajar con todos los niños. Nosotros, usted entenderá que las instituciones tenemos, estamos interconectadas por la tecnología y en base a ello se va a trabajar con niños. No va a haber a lo mejor un puntaje que puedan tener para poder estar dentro de eso. Este es a nivel nacional con todos y cada uno de los niños, como le dije, enfatizando en el trabajo de calidad, con atención, ternura, para poder tener un grado de afectatividad con los niños y en base a eso poder generar una seguridad para que ellos puedan tener una autoestima buena y puedan desarrollarse de mejor manera. Aparte de eso, como usted mencionaba, que tienen problema de desnutrición, trabajarán en esa área, me imagino. Así es. Esa es cada uno de las responsabilidades y compromisos que tenemos como ministerio. Dentro de ello, el compromiso directo como el Ministerio de Salud es enfocar este trabajo en niñas y niños de cualquier situación social, de nacionalidades, todo enfatizando el trabajo en niños de cero a cinco años. ¿Cuál sería el trabajo entonces entre ustedes como MIE? Como MIE es fortalecer los planes y programas que tenemos dentro del área de nuestras competencias, nosotros tenemos lo que es los NH y también los IBB. Pero dentro de lo que es esta misión ternura. Entonces, ¿cuál es el compromiso de nosotros poder ir viendo que la política pública de los ministerios se vaya cumpliendo, se vaya ejecutando, que las instituciones vayan cumpliendo con su contraparte dentro de ello? Y además de eso, nosotros con el Ministerio de Educación hacemos un compromiso directo en cuanto a los niños de los IBB que están dentro de nuestros servicios tengan que ir directamente ya a lo que es educación inicial sin estar cogiendo cupos ni nada de esas cuestiones. Es Yadira Asanti, directora distrital del MIE, es con nosotros en esta mañana cuando estamos hablando acerca de este proyecto que se va a lanzar, ¿cuándo? El día martes 20 de marzo a las dos de la mañana en el espacio cubierto, el Moretal del Cantón Arajuno. Dos de la mañana porque inicia con la famosa... Así es. ...wayuso-pina, ¿no? Es importante destacar esto, muchas de las de los ciudadanos a lo mejor es algo nuevo, es algo que llama la atención porque prácticamente nosotros como ministerios, nosotros tenemos que acoplarnos a lo que son las vivencias de cada uno de los territorios. Es importante ello porque se va a dar en un acto cultural, se va a dar en la guayusa-upina, de ahí del Cantón Arajuno, en donde se va a ir incluso, muchos de los ministerios irán conociendo... ¿Van a venir autoridades para este evento, ese lanzamiento acá en Pastaza? Así es, nosotros tendremos la presencia de los directores zonales de lo que es salud, educación y también de lo que es el MIE. Tendremos un representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de lo que es la señora ministra, el coordinador zonal y conjuntamente estamos coordinando con el gobernador de la provincia para que también esté frente a este evento. Bueno, entonces está hecha la invitación en el sector del Cantón Arajuno para que puedan asistir a este lanzamiento el martes, a las 2 de la mañana hay que levantarse, bueno, por lo general Arajuno se caracteriza por ser de nacionalidad quichua, entonces ya tienen esa costumbre, creo que acá en la ciudad, en Puyo, es lo difícil o en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, que a las 2 de la mañana levantarse para la guayusa-upina sí les cuesta un poco, pero en todo caso, gracias por estar acá y dar a conocer a la ciudadanía y a dir en la parte final alguna acotación más respecto al tema. Muchísimas gracias, como le decía, le reiteramos nuevamente la ciudadanía, la participación y el compromiso directo como instituciones de trabajar mancomunadamente y también hago un llamado a la ciudadanía que en cualquier situación dentro de nuestros servicios como institución ustedes vean alguna anomalía que se esté presentando, nosotros estamos ahí para dar seguimiento porque esos son los compromisos que tenemos de trabajar directamente y esclarecer cualquier tipo de inquietud que se tenga. Antes de cerrar, ¿se ampliaría este proyecto a otras provincias de Pastaza? ¿Que no sea Arajuno, que de pronto también presente como segundo lugar grado de desnutrición? Paulatinamente se irá desarrollando a nivel nacional en cada uno de los cantones que se vaya viendo que amerita este lanzamiento porque es a nivel nacional el trabajo pero los lanzamientos oficiales se los están haciendo en estos sectores. De ahí el trabajo es en toda la provincia. Ok, muchas gracias Yadira por estar con nosotros, gracias a ustedes también amigos y amigas, estaremos en una próxima oportunidad de Seco Amazónico que comunica y une voces. Gracias Yadira.